En el top 5 quedan... Parece que ya está todo listo, ahora sí... No vi el stage que le quiero, por el fin. Creo que va al fin. No, también sí, no me acuerdo. Bueno, ya veré. Vamos Grifus, sí, es la gente de Grifus que está alentando a Smaju. Arrancamos con este segundo partido de Loser's Quarters, donde tenemos a Ness contra Chrome. Smaju desembolsó muy bien contra lo paradójico que es el matchup, que son las espadas, contra la falta de rango de Ness. Smaju lo compensa. Sí, tiene demasiada cancha. Smaju tiene un Ness. Desde antes de que yo nazca, Smaju está jugando Ness y lo demuestra. Smaju juega muy bien los Servon Kids. Y así como así, arranca con unos sólidos 44%. Vamos a ver cómo se desenvuelve O'Leon, que no logra capitalizar. Rompe la presión con un backer. Y el uso de PK Mandate, el jab que va a ser castigado. Vamos a ver si O'Leon consigue el extra. Somos la mitad más uno. Un lindo power. Pero tenía el salto. Haunter, no, buscó un De'ar, no lo consiguió. Power Thin en el borde sumando mucho porcentaje sobre. Smaju lo va a mantener en el borde. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Sí, Ero Regram. No dudó ni un segundo. Castigó con Power Thin. En la primera sí, trató de conseguir un... No, en la segunda Power Thin. No, digo... Smaju Lander. Ah, no, no. Yo estaba hablando de Chrome. Tipo de Chrome para curar el borde. Bueno, un 90% casi lo agarró el PK Flash. Desconozco para dónde te mandó el PK Flash. No sé si mataba, la verdad no sabría decirte. Lo voy a mandar para el lado derecho. Ah, está bien. Bueno, otra vez afuera del stage. No hay salto. Lester Tituation para Oblivion. No logra capitalizar con ese neutral D. Sí, ahora es la ofensiva de parte de Smaju Lander. El borde con su tan característico PK Thunder. Intenta conseguir un Retreating Nerd. No consigue mucho más. Está cornereado. Esto es grandísimo para Smaju. No, no llega. No alcanza para matar, parece. Uy, lindísimo Asmash. Cubriendo la plataforma. Cubriendo el landing a la plataforma. Sí, sí. Empatando esto en porcentaje. Pero Oblivion con unos muy sólidos strings. Oblivion es un jugador que si te toca una vez te toca dos. Con B a todo. Sabe armar un string de todos sus hits. Ni lo duda. Sí, sí, no lo duda. Es impresionante. Sigue un flowchart súper sólido. Excelente pivot. Sí, la verdad que sí. Uh, muy linda conversión de parte de Smaju. Súper peligroso. Leyendo el Taking Plays. Pero no llegando a castigar por un tema de timing. El PK Standard para molestar un poco. Hacer un poco de daño. No logra resetear el neutral Oblivion. Es Smaju quien mantiene la ofensiva. Trata de castigar con ultra el lebre. Cerrarse adentro. No puede. Y ahora volvemos a juego neutral. Donde Oblivion se va a abusar de ese rango extra que decíamos. No hay salto para Smaju. Tiene que driftear hacia afuera para evitar cualquier hit fuerte. Que podría haber terminado la historia de su segundo Stock. Oblivion en 58%. Mientras que Maju un poco más complicado. Muy buen daño. Atacogar shuteando un roll hacia atrás. El PK Flash que no conecta. PK Fire para tratar de golotear algo. No consigue mucho. Y el Bacar se lo saca de encima. Lo pone afuera del stage. Esto es lo que quería. Deligrosísimo. Esto es lo que quería conseguir en Maju. No hay drift aéreo. Sí, sí. No hay drift aéreo para Chrome. Luego del up B. No tenía mucho para hacer. El borde le salvó la vida. Completamente, sí. Porque es un techo y situación horrible. Podían pido forwarding de vuelta. Downsmash, cualquier cosa. Sí. Downsmash purea bastantes opciones. Estamos 0 a 0 en el último Stock de este game número 1. Logra salir. Logra conseguir un respiro con esos aéreos. Es Maju que no tiene salto. No logra aterrizar. Y sin embargo, mantiene la ofensiva. 48%. Pegó un montón ese PK Thunder. Sí, pegó mucho. No sabía que pegaba tanto. Sale con forwarder de la presión. Camina hacia adelante. Pero ahora es Oblivion. ¿Quién tiene el borde? Vamos a hacer un muy hermoso PK Fire. Para anular ese Fmash que terminaba el partido número 1 de este set. Se tira. Esto es peligroso. Pero te queda... No, no, no vuelve. Te quedo con salto. Mucho lag después. Te quedo con salto. Sí. En la clásica con Cloud pasa también. Sí. Que te queda y chau. Primer game para Smasu. Primer game para Smasu. Recuerden que... Best of Five. Best of Five, exactamente. Esto va a ser... Losers Quarter Finals. Primer game. Se lo lleva a Smasu sobre Oblivion. El mejor jugador de Paraguay. Y Smasu, jugador del top 5 indudablemente de Argentina. Top 5. Tal vez top 4. No sabría decirte. Pero está ahí en la cima del iceberg. Demostrando lo mejor del nivel de acá. Y Oblivion demostrando lo mejor del nivel de Paraguay. Y la verdad es un muy lindo partido. Me parece como que ambos personajes que juegan tanto a Smasu como a Oblivion manejan un nivel de peligro off stage. Pero también... Cuando están off stage, cuando salen off stage. Cuando están y cuando salen. Sí, sí, sí. Y te cornerean impresionantemente. Te matan de cualquier cosa. No sé que también cornerea NES, pero tenés que respetarlo. No cornerea igual que Chrome, eso seguro. No, obvio. Chrome tiene bastante mal. Es Smasu quien cornerea bien. Sí. Y algo que noté en el primer game. Smasu estaba muy paciente cuando lo respeteaba el corner. Estuvo saltando, esmerdolleando, direccional, lendeando. Estuvo mixapeando bastante bien. Mixapeando muy, muy bien. Bueno, vamos a ir a game número 2. Vamos, Oblivion dicen acá en el chat. Vamos, Smasu dicen también. Hay mucho hype en el chat. Volvemos a Battlefield. Mismos personajes, mismos colores, mismo todo. Parece que no fue un tema del stage. La partida estuvo bastante peleada. Intenta conseguir un dash attack. No fue de PK Fire, que le da la primera ofensiva a Smasu. Capitaliza. No consigue mucho más ese launch que no pegaba al Valker. Que va a ser castigado en whiff. Y Oblivion que arranca a sharkear en la plataforma. Le tiene una presión inminente sobre Smasu. Quien se ve inmediatamente cornereado. Pero sale de la situación peligrosa. Ese PK Fire me encanta. Ese PK Fire es como... Not so fast. Sí, es como... Estás apretando para adelante. Tené cuidado. No se le estás apretando para adelante. Es como, espera. Todavía no estoy en el borde. Pero ahí sí eligió bien. Ahí sí eligió muy bien Oblivion llevándose este primer stock de este game número 2. Vamos a ver si logra extender la ventaja. Vamos a ver si Smasu compensa esto. PK Flash va a pegar. Igual lo hizo de ayer para atrás. Se lo respetó. No se quiso arriesgar. Muy buen uso del Super Armor ahí. El PK Thunder que no llega a conectar por lo justo un segundo antes y eso era stock. La verdad que fue con lo justo antes. Su primer frame de Armor la verdad. Se escapa por ahí abajo. Se escapa entre las hitboxes de Ness. Consigue un Backer sumando un poco de porcentaje. Mientras que Ness no lo toque, está bien. Downthrow, Upper. Empieza a sharkear. El Mixup. Qué buen Mixup. Muy lindo Arby. Backer no va a ser suficiente para matar. Está bastante complicado. Smasu tiene mucho porcentaje. No hay salto. Para Chrome. Vamos a ver cómo resuelve esto. Vuelve. No, no, se pasó. Miró mal la distancia. Sí, sí. No tenía muchas opciones tampoco. No sé si tenía error. Es como, tenés que jugártela. Capaz te lo llevas. Capaz lo spikeas. Tal vez buscó eso. Pero bueno. Smasu quedó de ver al borde. Se ha esforzado a usar el PK Thunder. No hay mayor complicación. Que te va a matar. Spondosea ese PK Fire tratando de colectear un Spondose. Parte de Oblivion. Entre idea. El PK Fire del que veníamos hablando. Oblivion un stock entero arriba sobre Smasu. Vamos a ver si Smasu logra dar la vuelta. Si Oblivion aumenta la ventaja. Esto es como veníamos de hacer una partida de mucho. With Punish en el momento de With Punish. Oblivion tiene una ventaja bastante considerable. Tanto para sharkear en las plataformas. Como durante el juego neutral. Eso no va a ser castigado. El neutraler muy lindo. Frame Trap de parte de Smasu. Teche y Situation. Muy lindo. Travese el Near. Mantiene la presión. Pero la Double Edge Sword de parte de Chrome. Que lo saca de peligro. Esquiva las hitboxes con lo justo. Y vuelven a un juego neutral. Un juego aéreo. Donde buscan conseguir un primer hit. Y overextender el lead lo más posible. No va a ser suficiente para matarlo. Por eso es una situación súper complicada. Tiene cuatro con salto. Tal vez nos... ¡Ah! Que bien que estuvo. Que bien que estuvo Oblivion. Estuvo muy bien Oblivion comiéndole el PK Thunder. Impecable. Fue muy linda esa jugada de parte de Oblivion. Se me hacía como que... Lo que dije en el game anterior. Que Smasu estaba reseteando bien desde el corner. Como que ahí intentó resetear las cuatro o cinco veces de la misma manera. Saltando para adentro a un stage. Se confió al PK Fire. Se confió al principio con el PK Fire. Pero después empezó a saltar sin el PK Fire. Igual se lo manchó. Sí, así es. Oblivion sharkeó muy bien las plataformas. Supo... Bueno. Tiene una espada. Sabe abusar de las mismas. A lo que veníamos diciendo en los años anteriores. Oblivion es un jugador que se caracterizó siempre por jugar espadas. Así es que vas a saber aprodillar las mismas. Andalantearle. Ah, Oblivion. Es best of five, sí, exactamente. Es best of five. Cambio a Lucas. Sí, esperarlo. Me gusta mucho el Lucas de Palo. Sí. Va a hacerlo como... Le está dando muchísimos resultados. Completamente. Y va a hacer como que frena un poco el pacing del manch. Sí, sí, sí. El uso del SEA, el neutraler es más lento. Ahora tiene que ir más lento. Claro. Bueno, estamos 1 a 1. Así es que esto está recién empezando. Ahí vemos el neutraler, ese PK Fire que funciona completamente distinto. Con versiones de parte de Oblivion. Intenta charquear de nuevo. Ese Vaker no sé con qué pegó. Pegó con la capa. Sí. Pero bueno. Lindo parry. No llega a castigar. Pero bueno, el neutraler ahí. Frame trapeando. Metiendo presión. Vamos a ver cómo se desenvuelve Oblivion. Qué tan rápido se hace el personaje. Viste lo complicado que es que siempre... Uff. Podrían poder WSS. Sí, WSK. Sí. Ay Dios. Lo pongo al revés. Perdón, perdón. Bueno. En el corner de la vuelta de Smashus. Entra con Fever. Antes lo había puesto mal. Está buscando resetear. Pero los aéreos de Chrome lo están sacando del stage bastante. Sí. Ay, no bueno. No, sí, sí. No, no vi qué pasó. No vi si se comió un aéreo o qué. Pero bueno. A Smashus parecía que le estaría funcionando en el counterpick. Tanto de stage como de personaje. Ese es el power smash. Si saltaba para adelante. Chao. Si tequeaba hacia adentro. Si tequeaba hacia adentro. Sí, sí. La verdad que fue por la opción que cubría menos opciones. Pero si llegaba a funcionar el pick and freeze. Impecable. Característico de Smashu. Volvió. Llegó. Llegó. Wow. Crom. Impresionante. Si está a la altura del lens. Por la altura llega. Ahí se cobra smash. Take in place. Cubierto completamente. Desafegado. Castigadísimo. 56%. Es una diferencia en porcentaje considerable. Pero Smashu está jugando en el borde. Con cuidado. Con cuidado. Sí, sí. Con mucho cuidado hay que estar ahí la verdad. Hay que tener las ganas. Se mandó. 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 Lo borró. Aterrizó de lleno. Nunca vi así. Como que mate. Solo el neutral. Mata. No sabía. Se tiene que cargar. Si rompes un escudo pegás eso. Mata. Se mandó. Se mandó. Pero esto es una situación súper incómoda. Está muerto. Está muerto. Está muerto. 1 a 1. En stocks. Vamos a ver. Si Smashu logra sacar esta pequeña diferencia de porcentaje. Logra salir del corner. Arranca la ofensiva. Se cornerea de nuevo. No tiene salto. Tiene que volver. Muy lindo. Backer para cubrirse de un potencial. Esgar. Oblivion. Que lo sigue tirando afuera. Ese Esma. 78%. Está cargando el neutral. Lo interrumpe. Uff. Se power tiró de Esma. Yo no sé qué fue. Pero no conectó el power de parte de Lucas. Para sacárselo encima. Taunting. Está bien. Sí, sí. Esta vez no va a funcionar. Estuvo tratado de cubrir. El delay lo saló. Uy. Dios mío. Cuando le paró. Ese Parry. Tiene que salir de ahí. Tiene que resepear. Tiene que resepear. Tiene que resepear. Un pequeño respiro. Vamos a hacer lo siguiente. Grande para recuperar neutral. Lo consigue mal. DI. No. Va a morir. Todavía sigue vivo. Parecerá que vuelve neutral. Y esto se resetea. Pero no. La presión de Oblivion es constante. Se quedó ahí con la idea del jab. Dijo no. Erró el jab porque tiró la vuelta. Y no. Estaba en otro lado. Oblivion. Estaba prestando la sesión. Y dijo bueno. Erraste el jab. Chau. Claro. Estoy dispuesto. Si agarraba un turn de round. Lo tiraba fuera de stage. Y se fue para cualquier lado. Me parece que el pick. Sirvió. O sea. Estaba sirviendo. Pero lo noté igual de. Menos paciente. Pero el pick sirvió. Porque capitalizó el pick and freeze. Que es una de las diferencias más importantes. Me mató con pick and defense. O sea. Claramente. Las cosas de Lucas sirvieron. Le están sirviendo. Si. 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 Y ya sabemos que Mayu es capaz de. De lo que sea. Porque si no me equivoco. De el weekly. No. Es Mayu. Dos veces. Esto es un run back. Si. Exactamente. Un run back. Un run back. Acá. Arriba del escenario. En el pay de C4 Center. En el torneo más stackeado. Y más grande de la Argentina. Hasta ahora. Son invitados de todos lados. Tenemos el primer pick and freeze. Es que conecta. Si no me equivoco en el salto. Lo invito. Más que pierda el esto. Si. Se va derecho la blason. Eso es una amenaza tan grande el pick and freeze. Completamente. Hay que respetarlo tanto en este juego. Super peligroso. Sobre todo para recorrer este estilo. El de Cloud. El de Chrome. Donde. Tenés que rezar. Tenés que delayar. Hacer todo lo que puedas. Pero la presión siempre está. Va a volver con el ser. Mirá de donde llegó. Sin problema. El ser para sacarse el lado encima. Igual sigue cornereado. El Fogarer no va a ser suficiente para matar. Pick and Fire. Saldrá del borde. Como resistea. Bueno bien. Muy lindo roll. Muy lindo roll la verdad. Muy buen sentaño. El jab. Deathchase the gameplay. No pasa nada. Presión. No se ante la presión. Opta por saltar. Sin comprometerse a nada del otro mundo. El Vaker reparte a Oblivion pegando con la punta de la espada. Con lo justo. Con el final de la hitbox. Pick and Magnet. Que más feo. Parece muy para otro lado. Y ese Pick and Free. Uuuu. Tiene salto. Pero bueno. Feo. No está bueno que te pase esa serie de cosas. No. Claro. Se comió el frame trap. No va a ser suficiente para matar. No lo mató para arriba. No. No lo mata. Pick and Freeze. Un poco delayado. Lo que hizo buscar antes de otra vez para sacárselo de encima. Otro Pick and Freeze. No puede ser castigado. Pick and Fire para seguir manteniendo la presión. No lo deja acercarse. Está metiendo una wall de fuego, hielo, todo. No. Lo deja acercarse. No. 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 Impresionante. Vamos a ver cómo sale el borde. Dónde, la verdad que fue donde más capitalizó. Oblivion. El powerer de Luca. Sigue sumando el porcentaje. Pick and Freeze, que no conecta. No es castigable. Otra vez el powerer. Otra vez el pick and Freeze. cae, cae de espalda. Dauntil, SEECHIN SITUATION. Esta vez se va hacia afuera. No consigue. El reed. Oblivion. Vamos a ver. 73% contra 128. Esto se va para cualquier lado. Todavía no se sabe. Smashux tiene un stock más. Pero sabemos que los stocks, así muy así, van y vienen. Esилиé, ya está que van a ser castigados. Lo van a tirarte fuera de stage, PK Freeze, te la haría muy bien en el app y consigue el kit de Power Air, relleno a la cara, no es suficiente PK FIRE! 360, no scope, 2 a 2 Se re escucho, ay dios mio Nos vamos a game numero 5 Segundo game 5 de este top 8 Me parece muy bien Tipo, van game 5, van peleado con todas, está buenísimo Se están adaptando, están cambiando las cosas que hacen y se mantienen bastante agresivos, si bien pacientes, agresivos Sí, sí, muy lindo ese FIRE, dice la gente de Gassi, fue muy hype, no sé a donde irán ahora, pero es game 5, no recuerdo el último Station que ganó Oblivion ¿Van el fin? Sí Sí, creo que sí No sé si están pendientes de eso Bueno, es algo, no sé Claro, y la mano también escuchamos Yoshi's Story, Notice in Tower, no saben a donde van Sigan a Pagre Seed for Center, que nos da el lugar para hacer este hermoso torneo realidad, ahí están sus redes sociales en el chat Lucas Y termina con, nos vamos game 5, de Lucas contra Chrome Todavía falta tanto, siguiente torneo Sí, que al top 4 todavía está Que al top 4 que ahí se van a matar Un peligro, un peligro Un peligro ese top 4 Bueno, eh... Pero esto no es top 4, top 5 No, no, esto es top 6 Vamos a ver quién de estos dos va para adelante Claro, todavía falta, tenemos un hermoso game Todo un game 5 por delante donde Oblivion arranca mucho más ofensivo Ay, ay, ay Dios mío, Dios mío Está bien, atravesó con el armor que no conectó Arrancó muchísimo más rápido, arrancó muchísimo más sólido Complicándolo un poco a Smashu eso Glaser and save on hit en este porcentaje Smashu que todavía no puede seguir del corner Muy lindo, sí, reaccionó me parece Pero sí, vamos a ver cómo... Logró salir del corner, vamos a ver qué hace neutral Crosapea el escudo, sabe mantener el escudo muy bien Smashu Lo tira hacia fuera de stage, muy lindo grab PK Thunder peligrosísimo, lo limpió Lo limpió, lo limpió, lo limpió Dio vuelta a la situación de una forma increíble Se metió por abajo, pivot grab Afuera, kill, listo Obvio, hizo lo que había que hacer Explotó las debilidades de Chrome Muy bien Y lo que parecía un game que arrancó totalmente a favor de Oblivion Ahora está a favor de Smashu Lo puede cambiar en 3 movidas Igual sigue cornereado Y ahí el power deal Ese power deal de ese movimiento hermoso de Chrome Vamos a ver cómo se desenvuelven ahora 12 a 15%, esto está para cualquiera Smashu Super way, qué lindo Ahora ahí se remando Sí, me gustó, me gustó Pero ahora está cornereado otra vez el Sear No llega a darle un respiro Tiene que subir al corner lo antes posible Es donde Oblivion está Capitalizando de matchup Es el punto fuerte, claramente Trata de dropear Aterriza y se resistió el neutral De una forma mágica para Smashu Vamos a ver cómo capitaliza ¡Hermoso! PK Freeze ¡Hermoso! PK Freeze al segundo que no congela No sé por qué Se escapa un backer Se escapa un backer Teche y Situation con el shaft Muy linda partida PK Freeze va a ser castigado Un whiff por arriba Amaga con lo que lo va a ir a buscar afuera No va Y ahora lo corre hacia adelante Es grab que no conecta Podía haber sido super peligroso El neutral alert Que dura lo suficiente Para agarrarle el air drift a Lucas Aterriza con una vía arriba Llega a castigar De todos modos Llega a destrapearlo Amenaza con salir del stage No sale No Se muere Esmayu Si si Bastante estoleado Vamos a ver cuál va a ser la opción De parte de Oblivion Ese power tiene el escudo No es castigado Trata de freintrapearlo Se agarra con lo justo Esmayu Vuelve con Hitbox Y de vuelta el power No Name of the game Se lo está pegando Último stock de Esmayu Tiene activado ahora o nunca Igual ya vimos que lo mató en nada Si si en nada En el set Tal vez en el torneo No sabemos a lo que sucede Ay dios mio Que jodido salir del corner exactamente Oblivion es una bestia en el corner Lo está manteniendo No lo deja salir Capitaliza demasiado bien Pero Aterriza con un neutral alert Vuelve otra vez Tratar de limpiarnos No lo consigue Muy buena BFW alert No es suficiente para matar Tiene color para arriba Ya gastó el alert De todos modos Usa muy bien su drift Usa muy bien su recurso Para volver al stage El top Último game Último game Vamos a ver quién se lo va a llevar Uuuu Esta ya la vi Esta ya la vi Esta ya la vi Lo mató Sigue vivo Oblivion Ah Es Maju con todo otra vez Otra vez Otra vez No me hagan visto que me hace mal Ay dios mio Vuelve 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 Oblivion Al borro Que peligro exactamente Oblivion con los nervios de acero No cede ante las situaciones de Maju Es Maju dejándolo todo Oblivion también Esto esta para cualquiera de Pika y Freeze Que no conecta Trata de conseguir un segundo Pika y Freeze No consigue Aterriza sobre el escudo NUTRALAR Pika y Freeze Pega Pika y Freeze Que no pega No lo voy a matar ahí Dios mio En el verde Es Maju Offstage Busca el DR Vuelve Lester Situation Oblivion Donde mas capitalizó No lo voy a matar 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 El grab wifiado de parte de Maju Bajan un poco las revoluciones Esta a puro hype El baile de Seasport Center No saben lo que esta esto El backer de parte de Bolivion No es suficiente A Freeze El backer Es parte de Maju Un aplauso increíble No, 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 no te lo puedo creer No, que genio Un ídolo, ídolo Wow